Hola que tal amigos de Strange Performance, el día de hoy les traemos este estéreo para vehículos Chrysler le queda la mayor parte de los vehículos de Chrysler desde el 79 hasta el 2000 sirve perfectamente para lo que es Shadow, Spirit, LeBarone, New Yorker hasta la Voyager es un equipo que está funcionando en muy buenas condiciones y está en buenas condiciones estéticas vamos a probarlo para que lo puedan checar 88.1 Red FM el programa es público, ajeno a cualquier partido reggaetón, reggaetón reggaetón ¿te llamas? ¿sabes? sargento de Rosario Castellanos la Virgen María es el ejemplo máximo de lo que debe ser una mujer buena pero ¿cómo puede ser madre quien es virgen? María es madre y esposa pero no es una mujer sexuada por el contrario es pura en el deporte gubernamental en el encontrar esta movilización se encuentran tanto bomberos como policía capitalina ya con una grupo si, usted no se cuento y se lleva de su moma ¿no? ¿qué pasa? no la matamos la realidad es un tipo de para la vida y para la vida es una medida por haberse apoyado en este concepto muy básico de la libertad de permitir van a circular de mejor forma sobre el circuito interior, sobre todo si van hacia cruces importantes como la avenida de los indulgentes, la misma que el nuevo Vallejo o bien el eje central en su tramo la avenida de los 10 metros, se van a tardar más minutos en quitar esta caja de estrellas por lo que hay que tomarlo muy en cuenta Martín, es el reporte que tenemos gracias Oscar Lara la leyenda del ahí está el equipo funcionando al 100% funciona tanto el radio AM como el FM todas sus memorias, todos sus botones la sintonía manual y la sintonía la búsqueda se escucha perfectamente las bocinas derechas, las izquierdas, las frontales y las traseras también son si tienen alguna duda de cómo funcionan estos equipos de cómo se conectan, nos pueden mandar una pregunta directamente en nuestra página de Facebook o en nuestros videos en Youtube, les agradecemos mucho por su visita y recuerden que solo con nosotros aquí en Strange Performance pueden ver sus productos funcionando antes de comprarlos gracias como las sensaciones buenas sensaciones positivas y anímicamente yo creo que el grupo pues va a encarar una semana con muchas ganas ¿no? de querer demostrar gracias 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 gracias